Buenas tardes alumnos. Le estoy enviando este video de aumentos sucesivos porcentuales. Introducción a aumentos sucesivos. Los aumentos sucesivos son una herramienta matemática útil para calcular el valor final de una cantidad que aumenta de forma constante en un porcentaje determinado. Este proceso permite analizar el impacto acumulativo de los incrementos repetidos. En este ejercicio usaremos la regla de 3. Ustedes pueden utilizar cualquier método que conozcan para el desarrollo de la situación. Desarrollamos la situación 1. Mi padre cobraba al mes 1400 soles y este año le han subido el sueldo 10% ¿Cuánto cobrará ahora? Si para el próximo año se espera un aumento similar, ¿Cuánto terminará cobrando mi padre en un mes? Calcula, además, el porcentaje de aumento de sueldo respecto al sueldo original. Lo primero que debemos de analizar es con qué datos contamos. Sabemos que el sueldo es de 1400 soles. El primer aumento es del 10%. El segundo aumento nos dice que es similar o sea es 10%. Más. Entonces ya tenemos esos tres datos. Ahora vamos a desarrollar. Primer aumento. Entonces multiplicamos. 1400 soles. Por el 0,1. Ustedes se preguntarán de dónde sale el 0,1. Esto sale del 10% entre el 100. ¿Por qué entre 100 por él? Motivo que estamos trabajando con porcentajes. Dicho esto entonces. Al multiplicar 1400 soles. Por el 0,1 el resultado es 140 soles que está aumentando a los 1400. Esto quiere decir que sumamos 1400 más 140 que es igual a 1540 entonces este año su sueldo es de 1540 soles. Ahora vamos a resolver el segundo aumento. Vamos a utilizar el mismo método. Multiplicamos el sueldo del primer aumento que es 1540 soles por 0,1 que es el aumento similar. Esto nos da resultado de 154 soles que va a ser sumado con 1540. Entonces el resultado es 1694 soles eso quiere decir que el próximo año cobrar 1694 soles. Ahora vamos a resolver el sueldo. resolver la siguiente pregunta. Que es de calcular el porcentaje de aumento de sueldo respecto al sueldo original. Aumento total igual a 1694 a 1400. Al restar el aumento de sueldo con el sueldo original esto nos da como resultado. Igual a 294 soles. Ahora hay que convertir en porcentaje el aumento. 294 entre el sueldo original que es 1400 por 100 que nos da un aproximado de 21 por ciento. Entonces las respuestas serían las siguientes. Este año tu padre cobrará 1540 soles. El próximo año cobrará 1694 soles. El aumento total respecto al sueldo original será de aproximadamente 21 por ciento.